Mi victoria Cristo, Cristo, Cristo Rey Vencedor, Cristo Rey Vencedor Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien En esta ocasión quiero mostrarles el tutorial de la canción Rey Vencedor de Miel San Marcos Esta canción está en el acorde de la menor, sol, tiene un fa, tiene un sol con si Un do mayor Y esos son todos los acordes que tenemos La canción empieza con un sintetizador así Y eso se repite dos veces Voy a hacer la figura lenta para que la vean Después hace unas trompetas que van así Otra vez Y ahí entra Sale Empezamos, es en fa Te levantaste, sol, con poder La menor Y hacemos esta figura Fa Donde la tribu sol de juda Y hace esta figura Y al momento que hacemos eso caemos en fa Fa Hombre de guerra, sol, gran yo soy Sol con si Do Fa Tus enemigos están Sol Bajo tus pies La menor Sol con si Do Cristo Rey Vencedor Sol Cristo Rey Fa Vencedor Sol Tu victoria Fa Mi victoria Sol Cristo Fa Cristo Y se repite lo mismo Nada más que dos veces Y después las trompetas Nada más hasta la mitad Hasta ahí Y entra otra vez Te levantaste con poder Y lo mismo que hicimos Entramos al coro Tu victoria es mi Cristo 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 Y ahí entramos en unas notas que son La Si Do 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 Re Re Fa Vencedor Fa Vencedor Sol Cristo Rey Vencedor Fa Vencedor Vencedor Sol Cristo Rey Vencedor Y entra al coro Cristo Rey Vencedor Y ahí hace unas notas al terminar Para subir A Do menor Y esas notas son La menor Después Si bemol La bemol Y Sol mayor Otra vez Y ya A sube A Sol menor Para cuando hace Pero esa Esa ya es la Canción de fiesta Vamos a hacer El arreglo Juntamente Con Con la pista Levantas Levantas Tus enemigos Están Marcos Espíritu Con Cristo 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 Te levantaste con poder La tribu de Jodá Es mi victoria Y ahí es donde hacen las notas Que les estaba diciendo Vencedor Fa Vencedor Sol La menor Se repite Fa Va Se hace dos veces La menor La sostenido La bemol Sol Pues este fue el tutorial de la canción Cristo Rey Vencedor Espero que les sirva y que puedan sacar la canción Pásense por los demás videos, dejen un comentario si les gustó o no les gustó Nos vemos hasta la próxima